Como cada año en Santi Espíritus tuvo lugar la Feria Ganadera de Invierno. Criadores de ganado menor y mayor expusieron valiosos ejemplares durante varios días en la Feria Agropecuaria Delio Lunes Chemin Día en la ciudad del Yayao. El evento es organizado por la Asociación Cubana de Producción Animal y el Ministerio de la Agricultura en la provincia. Entre los objetivos centrales se encuentra el intercambio de las mejores experiencias en busca de mayores producciones de carne y leche. La ganancia que deja esto para la agricultura es el intercambio entre los productores de sus ejemplares. O sea, están refrescando sangre y mejorando genética los animales. Y cada uno de los criadores, al ver este intercambio entre ellos, mejoran la genética de sus rebaños. O sea, ganamos en calidad. Es lo fundamental, la calidad de los rebaños de cada uno de los criadores como tal. Los mejores ejemplares de las diferentes razas y especies de ganado fueron seleccionados para participar en la próxima Feria Ganadera de Rancho Bolleros en La Habana. Por primera vez los jueces calificaron los tres tipos de ovinos, el pelibuey bermejo, blanco y el patrón invertido. La óptima calidad de la feria demostró el desarrollo de la ganadería en el territorio espirituano. En el CEU, el campeón de campeones fue el toro blanco de la empresa Ramón Ponciano. Y en las vacas, que compiten la bermeja, la blanca y la sarda también, la campeona fue la vaca blanca de la CPA 10 de octubre en Cabaiguan. Los ganaderos se han preparado durante tiempo y hay años. Han tomado la tradición de que la Feria de Diciembre es tan importante como la Feria de Julio. O sea que no hay diferencia en la preparación de los ejemplares de una feria a la otra. Todo el mundo se ha preparado bien, han venido con los ejemplares en la mejor forma y en óptima calidad de competencia. También junto a la Feria Ganadera de Invierno tuvo lugar la competencia triangular del rodeo en la zona centro del país con la participación de los equipos de Villa Clara, Ciego de Ávila y Santi Espíritus como provincia sede. Fue un reporte de Norma Concepción para el noticiario En Marcha.